Muy buenas a todos, aquí Kairos le está metiendo desde el planeta verde Otro capítulo más de Ratchet & Clank En el anterior episodio me di cuenta de que había aquí otro camino Ya veo que lo que he preparado esto Abrimos A cambio, la banda suena drásticamente de una manera Me quemo Funciona a mil maravillas, las cosas como son Y ya está Que me ahogo Que me ahogo Aupa, aupa Bien Aquí está donde lleva Bien Quieto Ai ¿Qué coño hay aquí? Que por cierto, me he equivocado No es el planeta Belch No es el planeta Novalis Yo también Me acabo de acordar ahora ¿En serio? Tanta historia para esto Bueno, me habíamos perdido dos minutos ¡Hala! Muy bonito todo Entramos en la nave A ver, estamos en Novalis Ahora pasamos A Metropolis Nos surge más el No Vamos mejor al puesto avanzado de Aridia Más que nada porque a lo mejor necesitan ayuda Me he equivocado Ahí Entrar Estas cinemáticas Estas cinemáticas Es que no sé, tío Me recuerdo demasiado Son demasiados recuerdos Planeta Bueno, Planet Aridia Estas cinemáticas Vale Vale Prueba el sistema de selección rápida de Patriotron para activar armas o antirugios Mantén pulsado el botón de ángeles y después selecciona un mago con el joystick analógico izquierdo A ver A ver Ah, pues sí Alguna manuda No Hola, amigo Mira, aquí está Skid Es él Skid ¿Has sobrevivido al accidente? Eh, está bien Pero yo he tenido algún problemilla para volver a mi nave Porque me he torcido el tobillo Oh, venga ya Si os ocupáis de todos los tiburones de arena Tal vez os regale un hoverboard que me sobra Nos encantaría ayudarle Pero Ratchet y yo tenemos que encontrar al capitán Shhh ¿Uno de tus hoverboards? Hmm Siempre quise tener uno decente Hmm Vale De acuerdo Tú solo preocúpate del pie Lo que no entiendo Es capaz de subirse a un hoverboard Y no es capaz de enfrentarse a estos Y que Vale Ya está Me quedan 6 generadores 42 pistas Y otro aquí también 32 Uy Creo que caen del Aunque está aquí arriba Claro Cuídalo Por eso me quedan Vale Ahí están Los dos Aquí no 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 Quedan Ah no Quedan 5 Tiburón Bueno 4 Tiburones 3 Ya se lo quedan Venga Uno más No Dos más Están aquí arriba Bueno Ya no Ya no me acordaba De las cajas rojas Vale Me faltan dos Pero ¿Dónde están? Pitas 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 ¿Son aquí arriba? Míralos Míralos Ahí está Hacete un poquitín Aquí tienes Cógelo Bien Un Z-3009cito Ni siquiera están a la venta Bueno Tengo que pirarme Os veré en las carreras de Hoverboard Acabas de conseguir un Hoverboard Daxetron Z-300 Usa tu nuevo Hoverboard En el circuito de aguas negras de Ede En el planeta Rilgar Rilgar Vale Tomo nota ¿Y el representante? Vamos a buscarla ahora ¿No? Está para la música de golpe Qué mal rollo A ver A recargar Hola amigo Joder Pues nada Esperándonos Venga 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 Y se acabó. Daño he parado y a ver por aquí. 2.600 puntos para los pitones. ¿Dónde está? Para recorrer esta zona necesitarás un balanceador de atletas. Nuestros archivos significan que en este planeta se encuentran disponibles. Un momento vamos bien. No quitones, no. Voy a volver a voller. Cuidado eh. Me pregunto cuánto costará la siguiente arma. Bueno, me temo. Cuánto cuesta. Oh, la lanza-yam. Oh, la lanza-yam. Quieto con el lanza-yam. Tome. ¿Cómo está ahí? Vale, despacito como una letra. Vale, por aquí. Mira al representante. No hay ninguna señal. Este tiempo muerto me está matando. ¿Necesita cuidados médicos, señor? No seas tan literal, hijo. El problema es que estoy tirado en este maldito planeta y mi mejor cliente no aparece por ningún lado. Eh, te hemos visto en el Infobot. Eres el agente de Skid. Eres su agente. No lo he visto desde que nuestra nave se estrelló. Y un agente sin clientes como una pulga sin perro. Oye, pareces un tío deportista. Si me traes el premio del Campeonato Intergaláctico de Hoverboard de Aguas Negras de Efe, te convertiré en estrella. No tenemos tiempo para trivialidades, señor. Hmm. Podría ser el nuevo Skid McMarx. Vale. Traer premio a las carreras de Hoverboard. Ya está. Vamos a salir de este planeta cuanto antes. Ahora Metropolis. Ahí estamos. Metropolis. Bueno, Kerwan. Perdón. Planeta Kerwan. Y vamos a visitar el robot taller de AL. Entramos. Pedazo de giro. No. Ponen todo el rato Planeta. Ponen una meta Planeta. No sé por qué. Bueno, no sé por qué. Porque así se ahorra en traducirlo. Vale, la nave está aquí. A ver muchacho, ¿qué me vendes? Arma nueva. Desintegrador. Bienvenidos al circuito de fitness del Capitán Quark. Si sois lo suficientemente fuertes, rápidos e inteligentes como para superar mi prueba de aptitud física, recibiréis una recompensa de mi jefa de entrenamiento. Para completar el circuito solo tenéis que abriros paso hasta la tercera isla. Buena suerte. Quark Eseano se hace responsable de los esguinces, huesos rotos, tendones partidos, egos maltratados o muertes accidentales que puedan acaecer durante la prueba. Perdón, capitán, pero tenemos asuntos más apremiantes. Necesitamos su ayuda urgentemente. Este es un lince. ¿Sí? Oye, ¿no has notado nada raro en el Capitán Quark? Bueno, creo que el hecho de que tenga un muelle en lugar de piernas es bastante misterioso. ¿Y a qué crees que se debe? ¿Una herida de guerra mientras se enfrentaba al mal? Este no es el verdadero Capitán Quark, Sozoquete. Es un robot. Ahora tenemos que llegar a la segunda isla. Una segunda zona. Una zona. Boing, boing, boing. Hostia, una tirolina. Uy. Buen. La de forma es for the win, ¿eh? Qué hago? No, 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 no. Vale. empezamos de nuevo ala, por aquí ¿en serio? perfecto venga, a esperar ahí está cuidado, cuidado ahí, perfecto ahí, ha acabado poin, 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 poin voy a mirar al rey de nuevo vale, ya está a la segunda zona ya está dame mi premio quiero mi premio escuchadme bolas de grasa esa ha sido la carrera de obstáculos más patética que he visto en toda mi larga vida ¿qué quieres decir? pero si hemos terminado el circuito si, pero ha estado flojo, flojo, flojo cuando yo competía me desayunaba cada día un par de circuitos como estos ya se nota si de mí dependiese estaríais entrenando y entrenando el resto del día pero no sé cómo habéis impresionado a ese tonto del capitán quark ¿quark ha oído hablar de nosotros? pues sí señor, y lo peor de todo es que quiere que os dé un premio por vuestra ridícula actuación ¿qué es? se supone que os tengo que dar un balanceador para que podáis colgaros por ahí como monos de acuerdo, vamos a verlo no tan rápido vosotros dos habéis destrozado mi circuito de obstáculos así que tendréis que pagar por ello pero el capitán nos ha dado ese premio eso no es justo no, 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 y la vida es injusta pero ¿pa' qué quiere lo que tiene? ¿pa' comértelo? pero si no me ha destrozado el circuito es que no estupendo seguro que el capitán quark siempre usa chismes de estos los hombres de verdad no necesitan juguetitos de esos los dos me ponéis enferma no veas con la porqui enhorabuena por tu nuevo balanceador de accedron úsalo con los blancos flotantes corrientes como si tienes cerca si no tienes el blanco a la vista úsalo con los blancos flotantes como uno parado si vale no puedo hacer automático, a ver yo para Spiderman, en serio, me cago en ahí estamos puedo volver al otro planeta porque si os acordáis en el planeta Aridia había una zona en la que era inaccesible porque no tenía balanceador luego volveré ahí dame, 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 venga fallo, 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 fallo ya más de 100 quitones ya llevo Como triunfa el arma nueva la verdad Vale, sumulición, ahora nos ponemos el piramatic Mira, el gran arma Ratchet, ese es el tipo que vimos en el Infobot, ¿recuerdas? Conoce al Capitán Quark Eh, tú eres el tío de los robots, ¿no? No, yo en realidad los fabrico Yo de por sí no soy el tío de nadie Graciasillo Me cae bien Así que ahora todo está claro ¿En qué os puedo ayudar? Bien, hemos visto tu anuncio en el Infobot Estabas con el Capitán Quark Estamos buscándole Pensamos que nos podrías ayudar Vuestra lógica es encomiable Sin embargo, no he visto al Capitán Quark Desde que grabamos aquel anuncio Oye, ¿funcionas con placas madre XP18? Versión 766 No me digas A lo mejor os puedo ayudar después de todo ¿Te gustaría actualizarte con un Nelly Pack? ¿Nelly Pack? Claro, como es un 766 Podría hacer que la miguete se pusiese a volar en un Santiamen Eso sí, cobraré mi tarifa por el servicio Joder, aquí todo el mundo me quiere sangrar Uy Bueno, esto no te dolerá nada ¿Eh? ¡Espera! ¿Ratchet? ¿A que molo ahora? Sí, molas mogollón De nada De nada Te ha llevado mis pavos Aquí todo el mundo me cobra por respirar Hostia Te encuentra usar la función de Mega Salto de Nelly Pack Para subir ya estas cajas Ah, guay Pulsa el botón R1 para atacharte Y después, salta Para saltar este trecho Tendrás que recubrir a tu primera función de salto Perfecto Cuando estés corriendo Pulsa el botón R1 para atacharte Y después, salta Pues, en fin Nos vamos a ir dejando aquí Tras encontrarnos con el Nelly Pack Así que, like favoritos Comentar si os ha gustado Y... Hasta luego